Hola mis amigos, hola mis amigos, pues aquí estamos, un hermoso día en una hermosa playa, un hermoso día en una hermosa playa, con mi hijo, con mi hijo, y a ver qué pasa. ¿Puedes decir hola? Pues aquí estamos, y a ver qué onda. Hola. Hola. Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver. Good luck today. Soy buena en la playa. Gracias. Tranquilitan. Un hoy yo estoy usando el el white TDI beach hunter mi hijo está usando el white coin master buena máquina también los dos son buenísimas máquinas esa está buena porque está pequeña para él este es pequeño para él y este es grande para mí para un descuento grande vaya a whiteselectronics.com y ponga edbeach 2020 para un descuento grande y ponga edbeach 2020 para un descuento grande para un descuento grande for a huge discount ok miremos el gas a ver qué encontramos y 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 ahora después es una moneda a coin guys primer buen tesoro the first good treasure una moneda jaja un dólar one dollar mi primer dólar de 2020 my first 2020 20 dólares pero después está empezando buena la machaca good cheddar dollar que sigue así el día y va a salir para el burrito no para un burro de machaca keep going like that you can have enough for a good cheddar burrito right jajaja ahí está mi hijo mira buscando tesoros parece que encontró algo he found some yeah próspero 2020 mis amigos happy new year próspero 2020 no le puedes poner ese o no salió carrito el primer carrito de 2020 first car 2020 ah está bonito una troca a truck check it out guys buena onda ah pretty cool ven un dólar y una troca buck in a truck buck in a truck buck in a truck buck in a truck jajaja doble pia que bonito el día miren look at this day guys la naturaleza en las playas es hermosísima no nature at the beach is gorgeous isn't it aquí vamos miren oh ya me caigo falling down ah 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 pretty cool huh i like it me gusta digna que tipo de troca es let me know what kind of truck it qué modelo bueno pues si vamos a ver he 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 god me fascina la playa i just love the beach bueno estoy aquí estoy muy relajado yo when i'm at the beach i'm super relaxed find some 2020 gold oro de 2020 o plata vamos a ver pero ya salió el carrito the truck already came out so that's cool buenísima onda no buenísima onda maratón come on come on come on big steps mira que hermosa look at it my sonny 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 look how beautiful the birds nice huh nice oh that's the meat they're right on top right on top and it sounds good encima y se oye bonito jaja órale pues mis amigos ahora le puedes poner se o no un anillo se mira bien this looks good guys este puede ser oro o plata miren fu 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 está pesadito and it's heavy no no es basura es chapa es chafita bueno pues es de fantasía okay junk bueno sigamos dando keep we going ahí está mi hijo dándole duro my son's over there hitting it hard I hope he finds something today ojalá que él encuentre a little open simita right on top otro anillo another ring man ah este tiene diamantes this has diamonds guys think we hit it creo que le pegamos durísimo ahora le puedes poner hell no ahora parece que si le dimos duro now looks like we hit it hard guys miren oh man oh man diamantes diamonds oh tachianos light oh man es aluminio es aluminio ni de plata not even silver es otro chafita otro fantasía fantasy junk oh man oh man lastima otro another junk ring bueno pues también estamos encontrando anillos no por lo menos estamos volviendo anillos we're finding stuff buena playa it's a good beach right está bueno aquí otro puede hacer otro anillos mucha bueno se pierde uno o se pierden dos encima también sometimes could be another ring cause sometimes when you lose one you lose two ah una moneda coin he 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 y está prieta prieta black tarnished man it's been here for a while qué es esto what is this tiene una mujer desnuda heads I win heads I win cabeza yo gano tails you lose tails you lose mire the butt a woman's butt and a woman's boobs las tetas de una mujer y las nalgas de una mujer qué es esto nunca he visto una de estas ah yo sí encontré una de estas hace años encontré una de estas yo también bonito pretty cool right juhu juhu le fue de saponés qué moneda más rara what a weird looking coin juhu 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 bueno interesante very interesting si no le ando keep it going cosas interesantes pero no plata y oro todavía no silver or gold let me see bring it over this is loud I got something big super loud too let's see what it is yeah because I didn't I didn't reach that far oh man look what the hell what's that you were over here look knife I didn't go past that I didn't go past that south way past what did you find yeah look at that knife what you found a dollar too let me see oh you found a dollar I found one too over there me and my hijo encontré un dólar los dos ya llaman los dólares didn't I have more in here I have more in here that's alright here you go here I almost get it man look at that you missed this you were right here see what I'm talking about you have to look look at that you missed a knife a knife a knife let's get it another dollar yeah wow my hijo encontré dos dolares man we're doing good three dollars good job papa and I found this good job keep it going papa let me see I want to see papa he encontré algo he encontré algo oh you got something nice don't you you look happy what you found a little tractor un tractor oh nice there's a lot looks like you can tell there's a lot of kids playing in there figured you might find a toy good job papa found some money a tractor that's what sonny did the other day oh look at that uh 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 scurt scurt hehehe tractor my son's tractor look how cool right on keep it going good job papa we're getting lucky and then we're getting lucky we're getting lucky to be able to to be able to los caballitos están tirados a tiempo man i pulled it out just in time bro lomo led bueno pues ya just in time that wave hits it buries it again and i won't find it one day it hits the wave so and it's full of sand again and it's not able to take the goal the target gets lost well then more plomo more lead what's in Japanese? let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora le puedes poner! ¡Hell no! ¡Madre! ¡Está bien profundo! ¡Miren! ¡And that was deep, guys! ¡Y está pesado! ¡Es heavy! ¡Y no le pegué con la pala! ¡I didn't hit it with the scoop! ¡I didn't break it! ¡No lo quiebre! ¡Qué suerte! ¡Siempre que encuentro esta! ¡Les pego con la pala! ¡No way! ¡Miren! ¡Ja ja ja! ¡Diamantes! ¡Si estos son de verdad! ¡Le pegamos duro! ¡Oh! ¡Tiene estampa! ¡Ahí dice Italia! ¡No sé! ¡Italia algo! ¡Creo que 14! ¡I think it says 14! ¡Ahora le puse! ¡Se da uno al fin! ¡Llevo más de un mes de encontrar pura basura y chatarra y pedacitos pequeños de oro y de plata! ¡Nada así buenísimo! ¡Y ¡Pum! ¡Órale pues! ¡Si estos oro le pegamos duro mucha! ¡Y si estos son diamantes! ¡Le dimos resi otra vez! ¡Estos son los días que por qué estoy yo aquí en la playa! ¡Ves! ¡Ves de un mes! ¡De pura basura y pura puras pura caca y sale algo así after a month of a lot of garbage trash, junk and then something like this comes out that's why we're that's why I like to be a treasure hunter look at that ¡Oh! ¡Ojalá que son de verdad! cuando llego a la casa le hago test ¡Está bien duro! no se abre está trabado no se como abrir no lo quiero quebrar I'm not gonna break it up lo abro en la casa con calma I open it at the house I'll put it in silver cleaner in jewelry cleaner la voy a meter en pimpeador de de joyas ¡Right here papa! ¡Suscríbete! 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 y el agua es muy caliente, esta agua es muy caliente mira la playa más hermosa, no? una playa más hermosa, no? ¿Puedo ver el agua? aquí mira, yo voy a mirar esta parte, mira esa parte ok ok go inside and work your way out, that half that side I'll do this side oh got something is it flashing got something ahhh just an anchor un ancla otra ancla another anchor otra got one probably another anchor otra ancla no una cadena una cadena una cadena everything it's like rocked up cadena de perro like a dog chain or something, I don't know creo que es cadena de perro la cadena para caminar el perro this is a chain to walk the dog 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 chain una cadena de perro no no tiene estampa i don't know i thought it was just bling for the dog i don't know ustedes digame para que es esta cadena what's this chain for alright let's keep it going it just might be for a dog's bling ha 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 dog's bling huh para el perro yeah dog's cool best and you should a part closer alright oh it's a portable drive oh bluetooth bluetooth oh no it's a cigarette 5% 5% yeah from the cigarette e-cigarette blue razz e-cigarette smells smells good oh yeah found an e-cigarette uno de esos cigarros huh yeah e-cigarette smells super good ha ha hola mis amigos hi my friends pues como estamos próspero año dos mil veinte próspero 2020 and primer oro del año first gold of the year and primer diamantes del año first diamonds of the year so un poco de basura a little bit of trash un poco de plomo some lead e-cigarette un cigarros electrónico huele como ah no se a fruta smells like fruit ah un sencillo some change couple dollars unos dolares buenisima onda no ahora le puedes a poner hell no y esta moneda no se ustedes diganme huh and this coin you guys tell me look at that huh pretty cool huh jajaja ahora le puedes jajaja unos anillos some rings es la fantasía they're junk junkie y mi carrito jajaja le puedes a poner ahh waaah 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 what kind of truck is this y me gustan los caras man i love cars y esta que es cadena de perro o no se que para like a dog collar i don't know i have no idea what this is creo que si es para perro dígame tell me es fantasía también, es fantasy y bueno, lo mejor del día ¡Pum! ¡Hola pues se ponen! ¡Oh, miren! ¡The best of the day! Look Man, I think this is a dog collar I don't know Let me know The best of the day Look at that ¡Mira los diamantes, man! Y Simón es de verdad You know what? Se quebró mi máquina Look at my machine It's broken It doesn't register anymore Algo le pasó No sé qué le pasó La voy a tener que arreglar So vamos a hacerle el test Estilo Antiguo We're going to do it vintage style Ok, the old way So Tengo yo Tengo dos Ok Ven aquí Este es 14 Y este es 18 It's 14 and 18 So 14, 14K No se quema It doesn't burn So it's at least 14K Por lo mínimo 14 kilates 18 kilates Y ves que se quema It burns Ves que desaparece See it disappears So it ain't 18 Pero it is 14K 14 kilates de oro Ahora le puedes a poner ¡Hell no! Los diamantes Miren muchachos Check it out Diamante 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 Miren Son muchos Diamantes Diamante Diamantes Por todos lados Miren Ja 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 Le pegamos durísimo We hit it hard guys Diamantes Y muchos Diamantes Miren no lo puedo creer, no lo puedo creer, hermosa, no? a ver cuánto pesa, let's see how much it weighs 15.3 grams, 15.3 gramos de 14 kilates de oro y no sé unos 3, 4 kilates de diamantes so 15 grams of gold 14k and I don't know between three and four carats of diamonds son muchos, son muchis, that's a lot a lot of diamonds oh no, hu 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 hu! vino los diamantes, man le pegamos durísimo, we hit it super hard man bueno pues ahí está, hope you like the hunt y está empezando 2020 con un BOOM! we're starting 2020 with a boom guys ojalá que sigan mas no ha salido nada mas nothing good has come out he encontrado pedacitos pequeños de plata y unos pedacitos pequeñitos de oro I have found like silver and little pieces of gold, small ones nothing worth making a video nada bueno para televisión pero este si es bueno para video bueno pues lo mejor del día aquí está lo mejor del día best of the day this is it bueno pues bendiciones, buena suerte God bless and good luck and happy 2020 and prosper 2020 feliz 2020 y prospero 2020 adios bye y y y y y y y y